¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Como siempre, un fuerte abrazo virtual donde quiera que nos mires. Bienvenidos a este nuevo episodio y como pueden apreciar, traemos al Emperador Freezer. Así es, tenemos a esta nueva versión de SH Figure Arts de Bandai, pero en esta ocasión es Freezer Mecánico Mecha Freezer o Freezer Robocop, Freezer Terminator, como quieran verlo. Está bastante genial, tenía mis dudas, pero ya viéndolo en mano está increíble, me parece un muy buen diseño, aunque sí, sale muy poquito en la serie de Dragon Ball, pero estamos contentos de que haya llegado esta pieza y vamos a compartirla y compararla con algunas otras versiones de Freezer que tenemos aquí en el canal, a ver qué tal se mira, así que no te nos despegues, pero como siempre, antes de iniciar este video, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal. Como siempre, les mando un fuerte agradecimiento a todos aquellos que ya se suscribieron al canal, muchas gracias y si no lo has hecho, suscríbete, no te arrepentirás. Con esta breve introducción, vamos a arrancar. Bien, empezamos destapando la figura. Como pueden apreciar, tenemos este sticker en color morado. Como podemos ver, es de distribución DAM de aquí de mi país, México. Lo conseguimos con un distribuidor oficial en preventa y tenemos la caja hermosa. Todo con serigrafía y, digamos, fotografías propias de la figura, nada de la animación. Y aquí podemos apreciar lo que vamos a poder hacer con este personaje. Se ve increíble. Y tiene ahí algunos detalles en tipo brilloso que ahorita vamos a revisar. Así que vamos a empezar destapándolo. Yo por lo regular lo destapo por donde no está el blister, que es el que luego se llega a dañar más. Así que lo abrimos por el lado del cartón con mucho cuidado. Y bueno, también compartirles que lo destapamos, no con la navaja, sino con la parte, lo que no corta, un poquito para separar el cartón y poderlo destapar de esta forma. Y no hacerle, pues, el clásico doblez que le hacemos en medio de la casa cuando lo destapamos. Miren, el cartón, la caja se mantiene perfecto. Lo primero que vemos aquí es la parte del manual que te indica, y eso es bueno, a través del cartón ahorrando papel. Lo que nos espera el cambio de manos. Ahí un poco, traemos un cuerpo, pues, digamos, un torso para hacer el cambio. Creo que hay una base, ahorita lo vamos a ver, porque si no lo había destapado. Como acaban de ver, es nuevecito de paquete, así que vamos a irlo sacando. Y el primer vistazo, vamos a irle dando la vuelta para revisarlo. Bueno, sí, traemos una pequeña base, ahorita le vemos el detalle, le hacemos el close top. Y lo demás, pues, vamos a quitar el blister, ¿verdad? Porque si no, no se va a poder ver absolutamente nada. Y el primer vistazo, miren nada más. ¡Qué bello está ese freezer! Miren, miren nada más. Traemos varios rostros, eso está genial, o sea, está muy completo. Creo yo que se ve bien, y sí vale la pena por el precio. En esta ocasión, por el cambio de rostro, son bastantes. Y el torso, que miren qué bello se ve ahí con el corte del papucho de Trunks. Que justo también compartirles que parte del que lo haya comprado es por esa nostalgia de ese grandioso episodio, o dos episodios que vimos a este personaje, donde justo hace el corte. Y se ve increíble cómo llega Trunks y todo el contexto de la serie y de la historia. Es una locura. Por eso nos animamos a comprar esta piecita. Además de, como les digo, que ya en mano, miren nada más. ¡Qué belleza! Así que vamos a hacerle el close-up. Hablemos de los accesorios. Y tenemos las manos que están diminutas, pero tienen un buen detalle. Miren. Medio cromado, quiero decirlo así. Se ve bien, se ve brillo. Y tenemos el detalle también de la otra mano, que no es robótica, con una uña pintada y toda la cosa. Miren nada más. Ahí se ve genial, se ve bien. La verdad es que se ve bien. Como les digo, está chiquito, pero el personaje así lo amerita. Y más a esta escala de las SH FIWARTS, que están bien minis. Y bueno, este freezer me pareció un poquito más robusto, porque ahorita que traigamos el freezer Final Form, podrán ver que también está muy chaparrito. Y también quiero compartirles el detalle de los rostros, que es hermoso. Pero miren, aquí sí se pasaron. Quitaron esta tapita y la quitaron acá para hacer el cambio con el rostro que viene base. Y bueno, ahí sí se pasaron. Hubieran dejado ya todo el plástico. ¿Para qué le hacen al cuento? Iba a ser un relajo estarlo cambiando. Pero bueno, me parece que el esculpido y el detalle es hermoso. Miren nada más los rostros. Luce bien, luce bien la pintura. Y como les digo, las nuevas tecnologías a fechas de este video ayudan bastante a que tengamos este tipo de calidad de la figura. La parte de la basecita, que es la que vamos a jugar con el torso que tenemos ahí de cambio. Y que ahora mismo vamos a mostrarles. Miren nada más. Qué belleza. Me parece que fue una buena decisión haberlo agregado de esta forma. Es decir, pues una pieza totalmente separada del cuerpo original para poder hacer este efecto del corte. Y se ve y luce increíble. Y que es con lo que vamos a posar. Nuevamente el tema de que se ahorra en el plástico, pues vamos a tener que quitar las manos y ponerlas de este lado justo para hacer algunas posesillas. Al igual que la cola, que hablando de ella, tenemos aquí, miren, como les digo, cierto cromado. Se ve bien, brilla y me gusta bastante. Así que hasta el momento bastante contentos. Así que hasta el momento bastante contentos. Veamos el cuerpo principal. Ya respecto al cuerpo, platiquemos un poquito. Tenemos todas las articulaciones. Hombro, bíceps, el temacodo, muñeca, el cintura a cintura, el abdomen, la cabeza, el cuello, las piernas, tobillo. Todo, todo muy bien. El split es bueno. No se siente nada flojo, miren. Vino bien de calidad en general. Con esto no hay excusa. Y aquí tenemos esta manita que sí. La parte del, como de la armadura, digamos, sí se mueve del hombro. A diferencia del resto. Ah, no, también miren. Ahí se mueve bastante. Ahorita le vamos a quitar el plástico. Pero me parece que el esculpido y el diseño es muy bueno. ¿No? Lástima que se ahorraron el tema de estarle cambiando esto. Pero bueno, al final puede que tengan razón, ¿no? A menos de que tengas dos cuerpos podrás jugar con el intercambio de las cabezas. Así que puede que tenga sentido. Pero me parece que sí se ahorraron ahí algo de plástico, ¿verdad? Todo muy bien. Todo el esculpido. Me parece una figura muy bonita. Muy bien detallada. Y tenemos también el tema de la articulación de mariposa. Pero muy poquita, miren. ¿Esto puede apreciar? Bueno, siento que este se va más, miren. Se va más el tema de este brazo. Pero en general me parece una figura hasta el momento bastante cumplidora. Vamos a traer a sus gemelos. Hablemos un poquito de la escala de este personaje que es algo complicado. Porque sí en diferentes versiones y a lo largo de la serie animada y sobre todo en el manga. Pues te lo representan a veces un poquito más chiquito y otro poco más grande. Y es difícil manejar como ese tema de la altura. Pero hablemos justo de las figuras que tenemos aquí en el canal. Tenemos esta que es SH Figure Arts. Como pueden apreciar se ve un poquito más chaparrita. Miren, más chiquito. Ahorita lo medimos a detalle. Aquí en el canal tenemos lo que es la Dragon Star. Que es de unas figuras de las que me gustan bastante. Pero este sí sobresale mucho. Este es el más alto de los que tengo. Vamos a recorrerlo de la escala, digamos de esa forma. Y bueno, también tenemos este que es un model kit del Figure Arts Standard. Que me gusta bastante. Que tenemos aquí en su canal de Lock Toys. Y como pueden apreciar de manera general. Híjole, la colección de Freezer se ve increíble. Con toda esta jugosidad de Freezer se ve muy bien. Miren que chulos se ven de aquí posados. Miren, hasta lo estamos acomodando poquito a poquito. Y vamos a hacer una medición para que tengan una referencia más a detalle de la altura. Miren, aquí tenemos que el Mecha Freezer mide 12 centímetros. Versus el SH Figure Arts que mide 11 y medio centímetros. Que vaya, nadie te dice que cuando se volvió mecánico. O bueno, Mecha Freezer. Debió ser más alto, pero ligeramente medio centímetro. Creo que más o menos se dan a la escala. Tenemos este que es el armado, el model kit. Que mide 12 y medio centímetros. Y el tema este Dragon Star. Pues sí, le da los 13 centímetros. Más o menos un poquito la escala. Me parece que ya una colección de este tipo de Freezer se ve increíble. Miren nada más. Ahí se las comparto. Está bellísima postal. Y bueno, vamos a pasar a posar la figura. A ver qué tal se mira con otras piecitas. Ah, vamos a poner aquí el buen Trunks. Porque ahorita vamos a hacer algunas fotos con él. Y creo que ahí ya en altura pues se ve bastante bien. Se me metiza bien con estos Freezer. Miren, ahí se va viendo la altura. Un poquito para que podamos apreciar de lo que vamos a ver a continuación en fotografías. Así que no te nos despegues. Y al final platicamos ya de el resumen de esta figura. ¡Gracias! 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 Por último, compartirles qué tal se mira junto a Goku. Miren, se ve genial en altura. Me parece una escala buena, que es un poquito más alto que la forma final de Freezer de SH Figo Arts. Y ya posados, se ve increíble este Freezer. El diseño es muy bueno, tipo Robocop, para revivir ese momentazo que nos regaló esta historia. Ahí versus Trunks. Y yo estoy muy contento porque pudimos jugar bastante con él. Y la articulación es bastante buena, nada rígida, nada floja. En general, se comportó bien, se comportó bien. Es una pieza recomendable porque tiene varios accesorios, varios rostros. Es muy buena, pero, 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 dependerá mucho de lo que andas buscando. Si andas buscando coleccionar todas las versiones de Freezer a esta escala, es una muy buena opción. O simplemente para revivir este momentazo que nos dio esta historia. Y bien, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero sea de su utilidad. Si andas buscando algo similar o alguna referencia. Y si no, simplemente disfrútenlo como lo haré yo a partir de este momento. Como siempre, antes de despedirnos, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal. Si ya te suscribiste, muchas gracias. Y si no lo has hecho, suscríbete. No te arrepentirás. También mandar un fuerte agradecimiento a todos aquellos que han donado al canal. Un fuerte abrazo. Y con esto nos despedimos. Síganos, cuídense. Les mando un fuerte abrazo virtual. Nos vemos. Bye.